Música Abrimos este último tramo del programa dedicado en un 95% a toda la información de Venezuela Fieles como siempre al compromiso de informarles con el mejor análisis sobre la situación terrible que vive este país hermano Vamos enseguida con toda esta información pero abrimos con el caso Pegasus El CNI acredita que se empleó la misma estructura informática para espiar a Sánchez Y a Francia, el CNI ha acreditado que se empleó esta misma estructura informática para espiar con la aplicación Pegasus El teléfono móvil del presidente del gobierno de España Y a Francia, el titular del juzgado central de instrucción número 4, José Luis Calama Acordó en abril reabrir esta causa donde se investiga también el espionaje Le recuerdo a los móviles de los ministros de defensa Marreita Robles, Interior Fernando Grande en Barlasca Y Agricultura Luis Planas Calama recibió una orden europea de investigación de las autoridades judiciales franceses Que incorporaba una investigación llevada a cabo en el país vecino en el 2021 Con la colaboración de Israel y Estados Unidos tras registrarse numerosas infecciones En teléfonos de periodistas, abogados, miembros del gobierno, galo o diputados El juez encargó entonces un informe pericial con el objetivo de comparar los elementos técnicos recogidos En las investigaciones francesas y españolas para determinar la autoría de los ataques informáticos Cabe destacar que se esperan novedades importantes en la investigación en este mes de septiembre Los jueces franceses que investigan el espionaje en el país vecino podrían viajar a España ¿Qué esperáis? Yo poco Del celebrrimo caso Pegasus Yo poco, sinceramente poco Es evidente que pasó algo, tan algo que está asumido Que hubo un espionaje al móvil del presidente del gobierno Y también es evidente que parecemos un súbdito de Marruecos ¿Que haya una conexión o no? Bueno, pues yo tengo todo el derecho del mundo a pensar que sí ¿Que va a pasar algo? Pues yo creo que no va a pasar nada porque no va a hacer Si fuéramos un gobierno normal o tuviéramos un gobierno normal Pues hombre, hubieran dicho nos vamos Pero con un gobierno así, nada La conexión temporal existe, una conexión exacta Pegasus es israelí Hoy en el halo presidente ha metido un discurso nuestro Sánchez Pro-Gaza, tope, anunciando una cumbre internacional Primera entre España y Gaza Así que bueno, en fin, por ahí vamos Pues vamos con toda la información que ustedes necesitan conocer Sobre Venezuela, Estados Unidos y Trump Preparan consecuencias para Nicolás Maduro Bueno, pues les voy a seguir contando Teníamos por ahí un vídeo Donald Trump ha dicho que buscará derrocar al tirano de Venezuela Alicolás Maduro luego después de que haya liberado a la peligrosa pandilla Tren de Aragua en Estados Unidos Se espera que Estados Unidos aplique una serie de sanciones A 15 funcionarios de la dictadura de Venezuela Y 34 familiares de estos, en total unos 49 Serán afectados por las medidas El avión fue el preámbulo de lo que se le viene encima A Nicolás Maduro Ayer les contábamos que Estados Unidos Había requisado el avión de Nicolás Maduro En la República Dominicana Compartido con ustedes esta batería de tweets Para nuestros invitados ¿Qué análisis hacemos? Yo llevo todo el verano dando la turra Con que una de mis dos esperanzas para el tema de Venezuela Es verdad Insistiendo en que si aguanta Venezuela en noviembre Puede ser que no comprándole nada de petróleo Los que mandan de verdad hagan salir a Maduro La segunda esperanza es matar a Nicolás Maduro Esperemos que sea la primera de las opciones Y creo que ya está el mundo muy polarizado Hay dos bloques Van a esforzarse en que no salga Trump O ya lo han intentado asesinar hace un par de meses O sea, van a intentar por todas las fuerzas Y yo creo que es una esperanza para que acabe Con todo este tipo de movimientos Incluso lo de Ucrania Y no sé qué puedo hacer en el tema de Israel Pero va un poco todo enlazado de la mano Está muy vinculada a las guerras Y ojalá, ojalá Porque si no, ¿qué nos queda? Es que Estados Unidos le compra petróleo a Venezuela Y España Ha aumentado sus compras No puedo decirle ahora exactamente qué cuantía Pero lo que decidamos nosotros No pinta nada en el mundo Las cosas como son No influimos Pero Estados Unidos sí Yo creo que es muy triste decir esto Pero parte de la culpa de que siga Maduro Es porque Estados Unidos está dejando que siga Maduro Y bueno, en fin Esa es, a lo mejor es una opinión particular mía Yo tampoco soy especialista en temas internacionales Pero hombre, es que las relaciones Y porque es importante Venezuela Importante para el resto del mundo Pues sobre todo por el petróleo Y entonces, yo sí creo que Trump es una esperanza En los cuatro años que gobernó, cero guerras Y antes y después Sobre todo, sobre todo con Obama Ha estado el mundo revolteando entre guerras Puede ser un personaje controvertido Con un actor Pero guarda relación para vosotros Pero acabo de decir que va a publicar la lista Epstein Bueno, eso yo cuando No me hagas spoiler No me hagas spoiler Vamos con esa noticia Donald Trump promete publicar Todos los archivos de Jeffrey Epstein Cuando sea elegido presidente Las élites globalistas Deberían estar aterrorizadas En este momento con Trump Ese caso fue impresionante A él le asesinaron en la cárcel a Epstein Debía tener vídeos con una isla Con menores de edad Con mucha gente famosa Que iba a pasar temporadas Ahí debe ser horroroso Y porque tienen una foto de Donald Trump Con Jeffrey Epstein Que eran dos famosos de Nueva York Ya les vinculan por una foto Cuando parece ser que es todo justo al revés Yo creo que El intento de asesinato de Donald Trump Es muy significativo ¿Por qué quieren quitar de medio a Donald Trump? Pues porque evidentemente El pueblo norteamericano Estadounidense En una gran parte Está con él Porque este despertar Que estamos diciendo Yo creo que ya lo está teniendo Estados Unidos Igual que lo está teniendo Alemania Igual que lo empieza a tener Francia Bueno Es que la gente ya se está dando cuenta De qué consiste el globalismo Y en qué consisten estos poderosos Que cada vez que dicen Que van a hacer algo por el bien de los demás Resulta que es que es un estrangular las libertades El totalitarismo Toda esta ideología woke La pedofilia Vamos a ver Que es que esto está podrido Podrido Centrando el tiro ¿Qué consecuencias creéis que puede tener En el caso de que Trump Efectivamente Pues mantenga su promesa Que gane las elecciones Y que una vez Que se alce con el poder Publique los archivos de Jeffrey Epstein Pues puede pegar un giro al mundo Terrible Porque toda esta gente del buenismo Debe estar De fango hasta la rodilla Consecuencias mundialmente gravísimas Yo creo que va a ser clave Es la baza que nos queda Tenemos Hispanoamérica como tenemos Gobernada por la otra izquierda en general Europa está cada vez peor Puede ser un giro En Europa echaremos la culpa O sea, Sánchez ya tiene pensado Cuando explote aquí el tema económico Echar la culpa a Trump Él ya tiene pensada la excusa para el 25 Pero a corto plazo Si sale el tema de Jeffrey Epstein Es de cambiar un poco el giro del mundo Pues en este tiempo de Venezuela Hemos hecho todo un bloque Dedicado a Trump Y a las consecuencias que pudiera tener También para Venezuela Que Trump volviera a la Casa Blanca El tirano genocida de Venezuela Nicolás Maduro no quiere Que el mundo vea determinadas imágenes Como las que ya les estamos mostrando De sus violaciones de derechos humanos Que están sucediendo en el país Por favor, vamos a seguir Estas imágenes absolutamente dantescas Entre otras muchas, naturalmente Es terrible Es terrible Miren, esto les aseguro que es Pecata minuta para lo que está sucediendo En el país Pues sobre esta situación Nos va a hablar Meibor Petit Muy buenas noches, Meibor Muy buenas noches Un gran saludo para ti, María José Y para todas También para ti Muchísimas gracias Por participar en el mundo al rojo Eres la voz de estas imágenes Insisto Dantescas y sobrecojadoras Que hemos compartido Con nuestros telespectadores Y que Maduro no quieren Que nadie vea Así es Maduro no quiere quedar al desnudo A pesar de que ya está desnudo Ante la comunidad internacional Y por eso pues Está tratando a toda costa No solamente de desviar la atención Haciendo anuncios Como por ejemplo Y mucha gente dice Que son extremadamente ridículos Lo de presentar la Navidad A partir del primero de octubre O de moverse En función Justamente de desviar la atención De lo que son Delitos de lesa humanidad Y hoy Amanecemos también En este lado del mundo Con una información Que llama mucho la atención Y es que El SEBIN El servicio de inteligencia De Venezuela Del régimen de Maduro Arrestó a un militar Estadounidense Que muy probablemente Se vaya a convertir En una ficha de cambio El Departamento De Seguridad y Defensa De los Estados Unidos Ha confirmado Que este agente Fue arrestado en Venezuela El 30 de agosto Estaba de viaje Con un personal Creo que era privado De acuerdo a lo que se ha dicho Y que Hoy en día Pues permanece En algún lugar De Venezuela Bajo La custodia Del régimen de Maduro Y así también María José Debo confesarte Que En materia política En Venezuela Lo que hay Es Una Eterna Calma Nadie sabe Exactamente Cómo va A resultar El final De este proceso El régimen Ha enviado Una orden De aprehensión Para el candidato En Mundo González Urrutia Que ganó Las elecciones Del 28 de julio Él ha dicho Que no se va a ir España A través de Algunos De los miembros Cercanos al gobierno Habría ofrecido La posibilidad De asilo En la embajada De España En Caracas Pero Él ha dicho Claramente Que no se va a asilar En ninguna embajada Y que va a seguir Desde la clandestinidad Luchando Para que se imponga La verdad Y en paralelo Te cuento Que mientras ocurren Todos estos horrores La Fuerza Armada Bolivariana De Venezuela Da un comunicado En el que Se señala Que están Leales al régimen Leales a Nicolás Maduro Que no hay ningún Quebrantamiento Entre sus filas Y que muy Por el contrario Están dispuestos A luchar Para mantener A Maduro En el poder Porque de acuerdo Al criterio De esos miembros De la élite Chavista Pues Maduro Ganó las elecciones Y no González Urruti Así es que Son muchas Las preocupaciones Que tienen Los venezolanos Que a todas estas Están viviendo Una situación económica Muy pero muy Calamitosa Gente que no Tiene que comer Gente que no Tiene agua Para bañarse O para tomar Igualmente Electricidad Porque una de las cosas Que han ocurrido En los últimos días Es que Se ha habido Unos fallones En electricidad El régimen Dice que es Un ataque terrorista Y los ciudadanos Y la gente Profesional Dice que es La incapacidad Del régimen De mantener Los servicios públicos Y por supuesto La incapacidad De Nicolás Maduro De gobernar No de ahora Sino desde hace Mucho tiempo Porque cuando A Venezuela Llegó la revolución Bolivariana Funcionaba el agua La electricidad Había comida Y había Las posibilidades Para ir mejorando En el país Con una industria Petrolera Que producía Más de 3 millones De barriles al día Hoy en día Esto está Bajo un proceso De corrupción Y de destrucción De la industria Petrolera Lo otro Que te quería anexar Para terminar Este reporte Es el hecho De que hay Muchos señalamientos Por parte Del gobierno De los Estados Unidos De imponer Sanciones Tanto a funcionarios Como a sus familiares Esto ya ha ocurrido En el pasado Hay más de 930 Sanciones En contra del régimen Por parte De Estados Unidos Y la comunidad europea Pero en este caso En particular Hay un llamado De atención Porque la empresa Transnacional Chevron Una empresa Petrolera De amplia presencia A nivel mundial Mantiene negocios Muy productivos Con el régimen De Nicolás Maduro Y antes de producirse El 28 de julio Chevron Logró firmar Con el régimen Un contrato Que amplía Sus operaciones En Venezuela Y esto Versado En una licencia De la OFAC Que otorga El gobierno De los Estados Unidos A las empresas Petroleras O a cualquiera Que la pida Para hacer negocios En Venezuela En conclusión El régimen Está recibiendo Dinero americano Proveniente De estos negocios Con Chevron Y ayer se dio a conocer Que en el marco De lo que es Suramérica Venezuela pasó a ser El quinto país De producción Que entrega petróleo A los Estados Unidos Es decir Un doble rasero Por un lado Te pongo sanciones Por un lado Te amenazo Por un lado Te digo que Maduro Tienes que entregar El poder Pero por otro lado Entrego licencias A las empresas Transnacionales De petróleo Para que hagan negocio Y así Mantener el precio De la gasolina Fijo en Estados Unidos Antes de las elecciones Presidenciales Que juego más perverso Antes de despedirnos Me hubo repetit Hemos compartido Con nuestros Telespectadores Perdón Una batería De tweets Que nos Traían Información De Estados Unidos Parece ser que Trump Y Estados Unidos Preparan consecuencias Para Maduro Dice Donald Trump Que buscará Derrocar al tirano De Venezuela Después de haber liberado A la peligrosa Pandilla Tren de Aragua En Estados Unidos ¿Qué crédito Te merecen Estas Informaciones? Mira Durante la etapa Del expresidente Donald Trump Se aplicó Lo que se llamaba La máxima presión En contra del régimen Aunque hubo Unos inconvenientes De carácter Confianza Y una solicitud Por parte De dos oposiciones Que manejaron Esos procesos En esa época Siempre hemos Observado Que el expresidente Donald Trump Ha dicho Que quiere acabar Con el régimen De Nicolás Maduro De llegar A la presidencia En enero Pues habría Un panorama Diferente Es tal El grado De preocupación Que tiene el régimen Que ellos mismos Han señalado Que prefieren Que gane Kamala Harris Antes que Donald Trump Porque el chavismo Se siente un poco Más seguro Con ellos Y esto Fueron unas declaraciones De Jorge Arriaza Que es el Director ejecutivo Del ALBA Y que ha ocupado Cargos importantes En el régimen Como cancillería Ha sido ministro De cualquier cosa Y hasta vicepresidente Él ha dicho Que de acuerdo A los intereses De Venezuela Es mejor Que esté Harris En el poder Que Trump Porque con Trump Ellos van a estar En inconvenientes Muy severos Ellos han señalado También María José Que Estados Unidos Tiene una política Y es acabar Con la revolución Bolivariana Cosa que no van a permitir Porque entre otras cosas Ellos recuerdan Cada vez Que esto ocurre Que tienen Aliados estratégicos Que ellos llaman Los grandes hermanos Entre ellos China Rusia Irán Turquía Cuba Bielorrusia Y otros países De ese mismo corte totalitario Muchísimas gracias Meibor Petit Por esta Información Y también Por este último análisis Que yo no podía Despedirme de ti Sin sondear Esa opinión Meibor Muchísimas gracias Un placer Siempre estar con ustedes También para nosotros Un saludo Hablábamos De esa pandilla Chavista Durísimo golpe A los aliados Del tirano Nicolás Maduro La policía De Aurora Concretamente En Colorado Confirma El arresto De Ionardi Ionardi La acción más importante Del mundo No hay presidente Hay una momia paseando Cámara no sabemos Lo que hace Este caso Que estamos contando Es que Venezuela Es el ejemplo más actual De cómo acaba El socialcomunismo Es el final del cuento Siempre acaba así En absoluto desastre Así que a veces Pabilamos en España Y no acabamos igual Sí, yo les quiero Decir a los venezolanos Que de verdad Que tienen todo Nuestro apoyo Pero es que estamos Haciendo todo lo que podemos Ahora está Volando Santiago Porque va a haber Un encuentro en Buenos Aires En el foro de Madrid Y uno de los temas Que se va a tratar Va a ser la situación De los venezolanos Y el apoyo A los que han ganado Las elecciones Es que han ganado Las elecciones Aquellos que dicen Que había ganado Maduro Bueno, pues Como Zapatero Y toda esta gente Que sigue con su apoyo Todo el mundo Tiene que saber Que están apoyando A un narcodictador Este señor Es un narco Y es un dictador Y un asesino Y un asesino Claro, un asesino Y entonces Todo lo que podamos hacer Es poco Entonces El apoyo moral El apoyo político El apoyo económico Todo O sea Todo para los venezolanos Porque es que A mí me duele el alma Ver las imágenes Que hemos visto Y me duele Porque era gente Que trabajamos con venezolanos Vemos el sufrimiento Que están teniendo Y es que No hay derecho No hay derecho Que toda la comunidad internacional Por una cuestión económica Está consintiendo Lo que se está consintiendo En Venezuela Venezolanos Naturalmente ¿Cómo no vamos a coger A los venezolanos? Es que están huyendo De un tirano Pero Les saco las cuentas De lo que aportan Los venezolanos En España Y les saco Las cuentas De lo que nos cuestan Los que vienen En fin A rascarse la barriga Porque Mohamed VI Prefiere que Les mantengamos nosotros Y se quedarían Flipando Si me permiten La expresión Apoyo En este caso A Ayuso Cuando decía Sí a la inmigración Del otro lado Del charco Que vienen Efectivamente Huyendo del comunismo Vienen huyendo Claro Pero esa inmigración En Cataluña No la quieren Porque no les viene bien Que se hable Castellano Están llenas las ingenierías Tú que eres ingeniero Están llenas las ingenierías De venezolanos Y lo sé Son incomparables Por favor No comparemos Amigos de mis hijos Compañeros de la universidad Son venezolanos No comparemos Por supuesto Vamos a ver Por supuesto Que nosotros vamos a Además es que Son nuestros compatriotas Es que Venimos del mismo sitio Esperamos No ir al mismo lugar Eso sí Porque Ellos ya nos están advirtiendo Hace mucho tiempo Miren Petro y Lula Abandonan Al tirano Genocida Nicolás Maduro Las cancillerías De Brasil Y de Colombia Emiten comunicado En el que Expresan Preocupación Por la orden De captura Contra Edmundo González Meibor Petit Nos lo ha comentado Ayer lo analizábamos También Con Azabache Y las violaciones De acuerdos Por parte De la tiranía De Venezuela Miguel Ángel Martín Muy buenas noches Hola Buenas noches Un placer Y gracias por la invitación El placer es nuestro Muchísimas gracias Por estar con nosotros Sí Parece ser Que Este tirano Podría Estar Sufriendo El abandono De algunos líderes Que en principio Les habríamos visto Cerca de ellos ¿Qué puede significar Miguel Ángel Martín Efectivamente Esta situación De Petro Y Lula Frente a Maduro? Bueno A mí me ha gustado mucho La palabra que has utilizado Tirano Porque una de las cosas Que se está tratando De comprender Dentro de la narrativa De la ciencia política Es que esto No se trata De un absolutismo De un totalitarismo De un comunismo Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera un socialismo Del siglo XXI Detrás de todo esto Lo que hay es El regreso De la tiranía Al mundo Y esto es muy importante Porque Dentro del contexto Internacional Está ocurriendo Algo que todos Debemos ver Y es que A pesar de que La oposición Venezolana Llegó a un acuerdo Con el régimen De Maduro Para celebrar Elecciones Elecciones Por supuesto Que no eran libres Pero aún así Ese fue el acuerdo Producto de Barbados Desde el punto de vista Político Y desde el punto de vista Fáctico Eso fue lo que ocurrió La oposición Venezolana Fue al escenario Electoral Derrota De una manera Masiva y clara Al madurismo Y aún así El madurismo Imponiendo la tiranía Se quiere robar La voluntad popular Y ha generado Represión Esta represión Y aquí termino Esta represión Está siendo calificada Por el sistema Interamericano Como terrorismo De Estado Es decir Es el caso En el cual El gobierno Utiliza Las autoridades Policiales Y militares Para reprimir A la población Y esto Lo ha determinado La Comisión Interamericana De Derechos Humanos Y está siendo discutida En el seno Del Consejo Permanente De la Organización De Estados Americanos Y todos Estos aliados Ideológicos Del madurismo Como ocurre En Brasil En Colombia En México Particularmente Aquí En el continente Americano Se encuentran Con un gran problema Y es que ellos Llegaron al poder Producto de elecciones Y lo que está ocurriendo En Venezuela Está siendo calificado Como terrorismo De Estado Por la represión Que está imponiendo El régimen De Maduro Como presidente Del Tribunal Supremo De Venezuela Comentábamos Hace apenas Unos minutos La persecución Que está sufriendo Edmundo González La orden De arresto Que se Que se emitió El pasado El pasado Lunes Hoy es Miércoles Y parece ser Que Maduro Lo que pretende Empujar A Edmundo González Al exilio Si Bueno Si observan bien Los delitos Que le quieren Que están Prejuzgándole Al señor Edmundo González Son El delito De forjamiento De documento público Porque la oposición Publicó Las actas Que son Las mismas actas Que tiene El Consejo Nacional Electoral Es decir Cuando se emite El acta de escrutinio En la mesa electoral O en el centro electoral Estas actas Se reproducen De varias En varios ejemplares Uno va para la junta De totalización Del órgano electoral Para que haga La sumatoria Correspondiente Y las otras Se le entregan A los partidos políticos Que hizo La oposición Venezolana A través de lo que Llaman los comanditos Creó Un Prácticamente Un ejército Electoral En donde reunieron La gran mayoría De las actas Casi el 80% Fueron escaneadas Y sencillamente Fueron publicadas En un portal Público Para que lo pueda ver Toda la comunidad Internacional Esto no es la primera Que ocurre en Venezuela En el pasado El chavismo En épocas de Chávez Publicaba esto En los portales Del chavismo Sin embargo Al Señor del Mundo Ahora le quieren Imponer Esto Prejuzgarlo Como si él fuera El causante De este hecho Que no es él Ni siquiera él Fue el responsable De esta situación Esto lo hicieron Todos los testigos Electorales Que por cierto Están siendo apresados Otro delito Que le quieren Imputar Al señor Emundo González Es la instigación A la desobediencia Pública Particularmente Porque no ha acudido Al Ministerio Público Pero es que Están formas En como ha sido Notificado El señor El Mundo González Es dentro De una investigación De una vez Dentro de la citación Primero hablan De que es una invitación Y dentro del contenido De esa invitación Entre comillas Se establece La presunción De que él está Cometiendo delitos Porque dicen Que viene en calidad Investigado Quiere decir Que se le está Prejuzgando No obstante Ayer y hoy Su abogado personal Ha tratado De presentar Escritos Ante el Ministerio Público Es decir Ante la Fiscalía General De la República Y no le permiten El acceso Al Ministerio Público Lógicamente Porque están creando Un juicio Secreto Sumario Para promover Una imputación Los otros delitos Son conspiración Que tiene casi Si mal no recuerdo 18 años de prisión Sabotaje a daños De sistemas electrónicos Eso es algo nuevo Que está en una ley De sistemas Que creó el chavismo Y la asociación En perjuicio Del Estado Venezolano Esto Y para terminar Este punto Forma parte De una estrategia De estos Regímenes tiránicos Que está diseñado En la ciencia política Como el law for Es decir El uso De los mecanismos Que están establecidos En las leyes Y en los sistemas Judiciales Para anular Para anular A los opositores O aquellos Que de alguna manera Son incómodos A la tiranía Enormemente interesante Esta información Don Miguel Ángel Martín Ha sido un honor Ha sido un honor Para nosotros Nos quedamos ya Sin tiempo Estamos finalizando El programa Pero seguro Que tendrá la generosidad De volver A participar En este programa Con toda la información Sobre Venezuela Don Miguel Ángel Martín Muchas gracias A ustedes Un saludo Que Venezuela Coja este tren Un par de minutos Volando Que Venezuela Coja este tren Que se libren de Maduro En lo que queda de año No va a haber otra oportunidad Es la ocasión Le ayudemos lo que podamos De verdad Acabo Le han vendido muy bien A la izquierda El PAC ideológico De cambio climático Esto se está atragantando Esto se vende peor Permíteme Que te arranque Casi la palabra de la boca Nada simplemente Todo nuestro apoyo Y estamos con Venezuela Estamos con el pueblo Antes además Se ha hecho un alegato Hermosísimo Arancha cabello Sobre efectivamente Los españoles De bien Como Como estamos Con nuestros hermanos Venezolanos La verdad es que Se nos ha terminado El tiempo Y se nos han quedado Muchas cosas En el tintero Y es que la actuación La verdad es que No sobrepasa Nos vamos a despedir Pero antes Les quiero dar Un muy buen consejo Porque hay que conservar La salud Es lo único que tenemos Y ojo amigos Con el colesterol Por favor El principal riesgo De tener alto el colesterol Son las enfermedades Cardiovasculares Hay ciertos factores Que aumentan El riesgo De padecerlas Algunos pues ya lo saben No son modificables Como por ejemplo Nuestra edad Los antecedentes Los antecedentes familiares Esto sí Esto sí En los niveles Programa El mundo al rojo Edición verano El próximo lunes Abrimos Temporada 24-25 En Distrito Televisión El último trimestre Del 24 Va a ser brutal Gran temporada De Televisión Buenas noches Señores De Televisión De Televisión